El amor es un país y debemos cuidar Hablamos y amor y con la tierra Podemos predecir que nuestra tierra es el día más ¡Eso está que se abriga con el chico! ¡Vale, amor y paz! ¡Vale, amor y paz! ¡Vale, amor y paz! ¡Con la tierra! ¡Vale, amor y paz! ¡Vale! ¡Vale, amor y paz! ¡Vale, amor y paz! ¡Gracias! ¡Gracias!